Bienvenidos entonces a la sesión número 2. Buenas noches a los que nos acompañan conectados en el curso y buenas tardes, buenos días o buenas noches según nos escuchen los que nos siguen por video. Hoy vamos a comenzar con la sesión número 2, vamos a estar trabajando con HTML, vamos a estar revisando etiquetas importantes que vamos a estar integrando a nuestras páginas web y vamos a comenzar a ver lo que son las hojas de estilo, es decir, las CSS. Esto nos va a servir para poder darle un poco más de estilo a nuestras páginas, es decir, ya no hacerlas en blanco y negro y con la misma letra toda la página, sino que vamos a darle un poco más de vista para que sean más atractivas. Esto procurando que vamos a separar el contenido, es decir, la información de nuestra página en archivos HTML y todo lo que refiera al estilo, es decir, colores, ubicación de las etiquetas o de los elementos de la página, lo vamos a separar en otro archivo diferente y armado CSS. Es lo que vamos a estar revisando y por último vamos a cerrar con un breve tutorial de JavaScript para ya agregarle un poco más de funcionalidad de la página y completar los tres elementos que habíamos platicado de los que se conforma HTML. Es decir, habíamos visto, en esta figurita de por acá, el HTML o las frágilas web se componen básicamente de tres elementos muy importantes que son las etiquetas como las hemos visto, es decir, el head, el body y las que vamos a ver el día de hoy. También tenemos el cache, el sheet, es decir, las hojas de estilo para darle formato y darle más vista a la página web. Y también tenemos el JavaScript para poder ejecutar código y poder interactuar de manera un poco más dinámica con el usuario que está visitando nuestra página. Entonces, vamos a comenzar a revisar un poco los resultados que subieron en sus ejercicios. Vamos a revisar por acá, cambiando el paradigma de la pereza del ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ver quién nos hizo un favor de subir sus HTMLs. Miguel Ángel, bueno, pues es el que se va a conectar un poco más tarde, ahorita no está. Vamos a comenzar con el ejercicio de Gabriel. Vamos a ver el resultado que obtuvo. Vamos a comenzar con el ejercicio de Gabriel. 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 Aquí Gabriel me puso un fondo gris, centrado gris y azul, y nos visitará en la ciudad de México. Muy bien Gabriel, vamos a ver tu código fuente. Ahí está. Como vemos le he puesto el html, el head y títulos 31, correcto, con un VG color en hexadecimal y un text también en hexadecimal. Aquí vemos que usa muy bien los caracteres especiales y usa también en México el acento. Muy bien Gabriel, las dudas que tengan de esta página, el ejercicio por acá, que es el de Brian. Y aquí está. Un fondo verde y una visita de Naucalpa, en el Salvador de México. Muy bien Gabriel. ¿Tuviste alguna duda, alguna pregunta con la página de Gabriel? Perfecto. Perfecto. Y nos faltó el curso. Yo creo que ya con la hora que ampliamos el inicio del curso, ya le va a dar más tiempo para terminar el ejercicio. Ok. Bueno, pues muy bien. Vamos creo que avanzando a buen ritmo. Y recuerden que es importante, yo sé que es un esfuerzo el que hacen ustedes. Es un esfuerzo importante porque muchos de ustedes trabajan y llegan, como ustedes dicen, corriendo a conectarse al curso. Sin embargo, sobre todo con el curso en jueves, aprovechen el fin de semana para echarle un poquito de tecla. Recuerden que se aprende programando y es lo que vamos a tratar de estar haciendo en este tutorial. Muchos ejercicios para que ustedes vayan desarrollando la habilidad y poco a poco vayan tomando más experiencia. Bueno, entonces vamos a comenzar revisando algunas etiquetas importantes. El inicio y el fin del documento HTML, tenemos la etiqueta here, que define el cabecero de nuestra página. Además de la subetiqueta title, que es la que define el título de la página, se pueden poner más subetiquetas. Vamos a revisar también algunas de las que nos van a servir, sobre todo aquellas que nos ayudan a integrar hojas de estilo y JavaScript. Revisamos también la etiqueta body, que es la que va a definir el inicio y el fin del cuerpo de mi página, es decir, el contenido tal cual. El header es como definir el tipo de página que estamos construyendo. Entre esas características definimos su título y definimos la información que vamos a presentar en la página. Entonces, vamos a ver algunas etiquetas más. Ya vimos características especiales. Vamos a ver las etiquetas básicas sobre encabezados, como en un documento de Word, vamos a ver que en HTML podemos definir diferentes niveles de encabezados, títulos principales, subtítulos y así exclusivamente. En HTML se manejan generalmente hasta 6 niveles. Con 6 niveles debería ser suficiente para poder crear su página. Vamos a ver también cómo presentar la información de manera tabular, es decir, las tablas. Vamos a ver cómo enlazar otros archivos HTML o otras páginas, vamos a generalizarlo en la palabra recurso. Enlazar recursos desde nuestra página, esto puede ser otras páginas web, archivos que pueden descargar los usuarios, etc. Por medio de hipervínculos. Vamos a ver cómo integrar imágenes y cómo hacer listas de numeración o viñetas en nuestra página para poder presentar la información con bullets o con numeraciones. En el sitio de recurso, les dejé un recurso, una página, que es la que vamos a estar revisando hoy. Creo que esta página de describirá mejor que cualquier presentación lo que es el HTML. El recurso está en el tema 1. La W3C es la institución que valida el apego a los estándares de las páginas web. Es decir, si la W3C nos da su visto bueno a nuestra página, quiere decir que estamos apegados al estándar de HTML. ¿Cómo pueden validar sus páginas? Bueno, ellos tienen un recurso, una página, donde ustedes meten el URL y como resultado, si su página es válida, van a obtener este logo que es certificada por la W3C. ¿Y qué quiere decir eso? Que su página está bien hecha porque se apega a los estándares y quiere decir que prácticamente cualquier navegador podrá interpretar sin problemas su código HTML. ¿Sale? Entonces, siempre es importante apegarnos al estándar y por ello les dejo el recurso directamente de la institución que valida ese tipo de apego a los estándares. Entonces, la empresa es W3C y directamente ahí vamos a revisar las etiquetas que nos interesan. Entonces, decíamos que vamos a revisar los encabezados. En primera instancia, vamos a ver qué manejamos mediante la etiqueta H1, que es el encabezado del primer nivel. Y qué atributos tiene. Bueno, antes de ver los atributos, vamos a ver cuántos niveles manejamos. Vamos a manejar H1, H2, H3 y hasta H6. Esos son nuestros encabezados. Y vamos a hacer una página web como ejercicio 2 para ir probando esos encabezados. Y vamos a ir probando las demás etiquetas. ¿Sale? Vamos a hacerlo otra vez en Blog de Notas. Y ahorita vamos a cerrar un espacio para que los que no tengan instalado el documento lo podamos hacer. Entonces, vamos al Notas. Y ya se los comparto. Ok, entonces vamos a comenzar otra vez nuestra página web con la etiqueta que da inicio y fin a nuestra página, a nuestro documento. Vamos a definir un cabecero mediante la tecla G, como ya lo hemos hecho. Y cerramos la etiqueta. Una de las características que nos indica la W3C es que tenemos que abrir y cerrar nuestras etiquetas siempre. ¿Sale? Y si logramos cumplir con ciertos lineamientos, como este, que es abrir y cerrar etiquetas en todo momento. Estaremos apegándonos a las características para hacer nuestro HTML digamos más estándar. Es abrir y cerrar etiquetas. Aquí abrimos y cerramos el G y cerramos el G y ahora vamos a abrir un etiqueta title para escribir como título mi segunda página web. Ahora vamos a definir el cuerpo de nuestra página con body que abre y body que cerramos. Y vamos a empezar a trabajar con el título. Ah, ok. Me parece que en el video anterior cometí un error al escribir el header. Digamos que el header es la sección y quizá por eso por eso me confundí, ¿no? La etiqueta correcta debe ser header. El header es un error que comete. ¿Sale? Entonces, abrimos con head, cerramos con head y ahora sí definimos 4 que cerramos el G y ahora sí definimos. Entonces, vamos a escribir un título 1, es decir, un título de mayor relevancia y cerramos H1. Y vamos a poner Hola Mundo. O bueno, vamos a poner aquí. Título con acento en la I. 1. O nivel 1. Vamos en Save. Sesión 2.html. Browser. Vamos a abrir esta página. aquí dijimos que eran. estoy en la I. 1. Ya no me acuerdo otra vez, donde… Aquí. Abre el archivo, sesión 12. Y aquí está nuestro título nivel 1. Vamos a ver los demás niveles para que tengan una comparativa de cómo se va moviendo un título y otro. Vamos a poner un H2 aquí. H3, H4, H5, H6. 2, 3, 4, 5, 6. Y cerramos el 2, 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a poner título 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a clicar en salvar. Y vamos a dar un refresh en nuestra página web. Siendo su tamaño del 1 al 6. El 6 es el más chico. Es el de menor relevancia. Y me parece que debería ser suficiente en hasta 4 niveles, ¿no? Pero tenemos otros dos más para abarcar más necesidades. Así es como trabaja la etiqueta H del 1 al 6. ¿Sale? Como algunas etiquetas, como body, por ejemplo, el H tiene también atributos. ¿Sale? Bien, aquí en el W3C. Vamos a ver qué atributos tenemos para esas etiquetas H. De lado derecho, ya sea comunes, como en este caso, o bien los atributos particulares de la etiqueta que estoy utilizando en esta parte, ¿no? Como elemento. Aquí los H tienen los atributos comunes, es decir, varias etiquetas tienen los mismos atributos. ¿Cuáles son esas comunes? Ah, ok. Como que me dirige a otro lugar. Pero lo correcto es que comunes dicen los 18N y los destinos. ¿Qué quiere decir esto? O cuáles son las esenciales que nuestra H va a poder tener el atributo class, el ID y el title como esenciales. También dice que goza de los eventos, es decir, onClick, onDoubleClick, onNowDown. Esto lo vamos a poder utilizar o lo vamos a poder explotar mejor. ¿Vale? También tiene el 18N, que es el XMLLang, para definir en qué idioma está codificado el contenido de esa etiqueta. Y también como comunes tiene estilos. Por medio del atributo style. Y ahí es donde vamos a definir el estilo que va a tener nuestro header. ¿Sale? Entonces vamos a practicar con algunas. Vamos a practicar, por ejemplo, con el title, que nos sirve para definir el título del elemento. El atributo quiere decir que va dentro de nuestro nombre de etiqueta. Y procuramos siempre utilizar comillas dobles para definir el valor de esa etiqueta, de ese atributo. ¿Sale? Ahí definimos el atributo title a título. Quiere decir que cuando el mouse pasa sobre ese título, aparece una leyenda, como la que se ve ahí, que dice título. Este es el title de nuestro elemento HTML. Si por ejemplo a nuestro h2, le ponemos un title, hello world. Vamos a hacer 5 para refrescar el contenido de la página. Pasamos el mouse y dice hello world. ¿Sale? Este es un atributo interesante para nuestros elementos HTML. El class y el id lo vamos a ver ahorita porque se utiliza para el javascript, por una parte, y también para los CSS. El class define una clase. El class define una clase de estilo para determinado elemento, mientras que el id define el identificador único para un elemento HTML. Entonces, otra que podemos ver. Los eventos, ahorita los tratamos con javascript. Y el style. Vamos a ver el style. Y se puede definir. En HTML se pueden definir varios atributos a una misma etiqueta. En este caso vamos a definir un title al h1 y además un style. La expresión seleccionamos un anteriores. Aquí va para que se ve un poco mejor pero podría ir todo junto. Utilizando como mías. Aquí utilizamos el… eh… tributos de estilo, Por ejemplo, color, un rojo intenso. Y aquí vean como cuando definimos un estilo, vamos a hacer atributo, dos puntos y el valor de ese atributo. En este caso, el color va a ser un rojo intenso. A diferencia de un atributo que se define con un igual, los estilos van a estar definidos con pares de propiedad, dos puntos, valor. Vamos a ver cómo se comporta el style. Vamos a hacer G5. Y ahí está. Ahora, definimos un estilo, un elemento en particular de color texto rojo a nuestro hoja de rumba. Vamos a eliminar con las hojas de estilo. Aquí estamos integrando el contenido de la página. Es decir, el contenido en este caso sería título 1 y el cómo se va a mostrar. Hay que evitar mezclar esas dos cosas en un mismo archivo. Vamos a ver el comentario de Dulce que nos dice que no le está mostrando los cambios. ¿Nos podrías compartir tu página web para ver el problema que estamos teniendo? Ah, ok, ya quedó. Perfecto, Dulce. Entonces, ahí está la forma en que trabaja HTML con las etiquetas y atributos. Entonces, desde luego que no se espera que todos aprendamos de memoria todas las etiquetas con los atributos que pueden encontrar. Para ello, les puse este recurso de la W3C para que ustedes tengan mayor referencia. Vamos a revisar y a detallar las que nos interesen, como en este caso el H1 al 6. Y vamos a revisar otras más. Los headers. Perfecto, muchas gracias. Bajamos la mano. Y continuamos con la siguiente etiqueta. Esto es para definir títulos y subtítulos de nuestro texto en la página web. Pero también tenemos una etiqueta para definir un párrafo. Es decir, un conjunto de renglones o un conjunto de oraciones que hacen una idea en su conjunto. Vamos a ver, por ejemplo, lo que les parece que es así. Voy a quitar el sign. Miquel, te voy a dejar el title. Y vamos a hacer, por ejemplo, un tema llamado mamíferos. Ese va a ser el tema principal, o el tema de mayor nivel, en nuestro documento web. Vamos a ver aquí un título 2 que va a ser felinos y un título 3 que sea, por ejemplo Hacemos una vez alguna idea ¿Algún tipo de mamíferos? Cetáceos Que sería también de nivel 2 Y ahora vamos a suponer que queremos hacer una descripción sobre felinos ya en una idea más detallada es decir, un párrafo lo vamos a lograr con la etiqueta P de párrafo Y aquí podemos poner los felinos se caracterizan punto y si aquí termina mi párrafo entonces cerramos la etiqueta con la con el slash P Aquí podemos también poner una descripción para las ballenas o para los certáceos diciendo que mayor certáceo o el Algo así, ¿no? Ahora es que no sé si es verdad lo que estoy escribiendo ahí pero lo que nos interesa ver es cómo funciona la etiqueta P para definir un párrafo en un documento HTML Tenemos dos títulos de nivel 2 que definen una familia de mamíferos que es el título 1 Entonces podemos salvar y vamos a ver el resultado que tiene nuestra página web En el resultado tenemos un título de mayor nivel y dos títulos de nivel 2 para felinos y septales que se definen como ya la idea de de la descripción de esta etiqueta Vamos a ver cómo funcionaría un párrafo de mayor tamaño Es decir que aquí no se nota muy bien cuál es la función de este etiquetante Así que voy a hacer el etiquetante un poco más largo Aquí voy a repetir esto n veces únicamente para que se vea el defecto de qué significa la P Tenemos una P Es decir que esto es un párrafo y vamos a poner otro párrafo más Ahora sí con eso logramos el efecto y ahí está Si se dan cuenta nuestro párrafo inicia y termina y cuando termina ponemos un espacio blanco para que se haga mejor lectura ¿Vale? Y comienza el siguiente párrafo Entonces sí creo que es bastante sencillo y para mayor detalle de la etiqueta P vamos a ver qué atributos pueden definir para esa etiqueta Normalmente nos vamos a la página de la PPSP Buscamos la etiqueta P que aquí está que define un párrafo y tenemos también los atributos comunes Es decir los que vimos hace ratito que son el title que son el id el class los atributos para eventos del ratón y el estilo el style como funciona de los siguientes dentro de la etiqueta P antes del mayor y otra vez definiendo un color de la etiqueta PPSP de la etiqueta PPSP de la etiqueta PPSP vamos a nuestra página web ahí está nuestro párrafo al que definimos el style toma un color de color verde intenso pues porque le puse el máximo que es F así es como funciona nuestra etiqueta P y otra vez aquí esto es lo que tenemos que limitar con las hojas de este y lo que ahorita vamos a ver más aquí estamos mezclando el contraformar en cómo se va a mostrar en pantalla en este caso el style lo que vamos a hacer es separar cómo se vea de la información ¿para qué? pues para que será más fácil el mantenimiento de esa página quizás en un futuro los colores corporativos de esa página cambian a otro tono muchas veces pasa que el logotipo cambia y por tanto la página también tiene que cambiar entonces únicamente habría que cambiar el archivo donde le hemos definido el estilo y el contenido se mantiene siempre en problemas ¿vale? vamos a ver la siguiente etiqueta que va a ser de nuestro interés que son las tablas ¿cómo mostrarla y quizás mostrarla en forma de tabla? ¿vale? la etiqueta para este fin es selección entre table que debe estar por aquí y aquí está y según la W tiene estos atributos tiene los atributos comunes como ya los vimos que son los ID class style los eventos y el idioma tenemos otro atributo adicional que es el border y dice que define el ancho del marco que rodea la tabla y vamos a poner un valor numérico que define los pixeles del tamaño que queremos nuestro border el cell padding que es un relleno aplicado alrededor del contenido de cada una de las celdas y vamos a ponerlo en términos de longitud self-pacing la page size frame y en algunas ocasiones la W3C además de darnos el nombre del atributo que podemos darle a nuestro table nos da los diferentes valores que puede contener ese atributo vamos entonces a utilizar un table y vamos a definir una tabla como se hace esto bueno vamos a utilizar la etiqueta table y cerramos con nuestra table ahí prácticamente ya definimos una tabla que es lo que hay que definir después recuerden que una tabla se compone de renglones como definir un renglón vamos a utilizar la tecla tr y tenemos el renglón con slash tr ¿vale? puede ser la tabla ahorita un poco rápida vemos el resultado y después regresamos al código para analizar a detalle cada una de las citikers td slash td esto va a ser nuestro campo 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 1 y podemos tener varios campos campo 2 y campo 3 y voy a hacer otro renglón con la misma estructura un renglón con tres campos campo 1 campo 2 campo 3 vamos a ponerlo campo 1 1 campo 1 2 campo 1 3 campo 2 1 2 2 y 2 3 vamos a ver cuál es el resultado de esta tablita únicamente analizando brevemente que es table abre table el cierre. TR abre, TR cierre. TD abre, y por cada TD que abre, hay un TD que cierre. Vamos a ver el resultado que tenemos aquí. Aquí está, esta es una celda, el campo 1 y el campo 1.3. Para poderlo visualizar mejor como tabla, vamos a utilizar el atributo border, como lo veíamos, en la página de la W13, estableciéndolo en 1. También para definir el valor de un atributo, vamos a procurar usar dobles comillas, sobre todo cuando se trate dos palabras para el valor de ese atributo. Lo correcto es utilizar dos comillas para que no haya confusión, así sea un poco más legible. Con border igual a 1, lo que se obtiene es esto. El borde es de un ancho de 1, y así se ve mejor cómo está delimitada cada celda. Esa es una tablita que podemos trabajarla más para hacerla un poco más específica. En este caso, estamos definiendo únicamente renglones en nuestra tabla. Pero también podemos definir una cabecera, es decir, para que tenga una presentación distinta la cabecera de los registros de esa tabla. Eso lo vamos a lograr con la etiqueta TH. Slash TH. H de header, nuevamente, para definir los títulos, digamos, de la tabla. Y los campos están adornados también por ustedes. Aquí sería título 1, título 2 y título 3. ¿Cuál es el resultado? Aquí están los títulos, nada más de generar, porque me puso un campo del marzo. Vamos a la referencia D. ¡Scríbete al canal! Gracias. Gracias. El tema es que... ...especial para los vernillones que ya son de información de pela tama. Más adelante en dos estilos vamos a ver que puede ser un número diferente para el TH de un estilo diferente para el TR. Entonces, no si tengan alguna duda hasta aquí, para definir sus tablitas. Si no tenemos dudas, levantamos la mano, por favor. Gracias por ver el video. Ok, Dulce, a mí tampoco me está pareciendo el campo 1 arriba del título 1, arriba del campo 1. Déjenme ver si podemos corregir con este. Ahí está, ahora sí. La etiqueta para la cabecera es G. Y los elementos de la cabecera van a ser y en ese caso vemos que los campos de carretera van a tener un estilo diferente que los campos de contenido de la tabla. ¿Sale? Perfecto. Entonces, ya vimos entonces, recapitulando un poco, el cabecero, el body, los niveles de header 1 y 2 hasta el 6. Vimos cómo establecer un párrafo de nuestra página web y vimos cómo definieron la tabla. La tabla puede tener la tabla. La tabla puede tener la tabla con la cabecera. ¿Qué tal Mike? Buenas noches. Y bueno, eso es lo que ya nos va a ir sirviendo para darle formato a nuestras páginas web y poder presentar información tanto en los niveles de importancia. ... 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 etiqueta A, que aquí está. Aquí nos dice que la etiqueta A define el origen o destino de un hiperenlace y vamos a tener nuevamente los atributos comunes, es decir, los de estilo, los de evento de ratón, los de ID, clase y el title. Además de los comunes que ya hemos revisado un poco con los headers, tenemos un shortcut, como cuando tenemos un menú rápido, en este caso porque el Firefox no tiene, pero por ejemplo cuando ponemos alt-aparra es el short-put de los diferentes elementos de nuestro menú. Lo mismo vamos a poder establecer para nuestros hipervínculos en la página web. Vamos a poder definir por medio de Charset la codificación de caracteres utilizada por el recurso referenciado, es decir, qué es lo que se va a encontrar el navegador cuando vaya hacia el recurso que estamos disponiendo con la etiqueta A. La más importante aquí va a ser href, que es la referencia mediante un URI, que es un Universal Resource Link, es decir, el link hacia el recurso en formato universal, que es básicamente, bueno, ahorita vamos a ver cómo se define el URL y es la dirección donde vamos a mandar ese click con href y vamos a ver cómo funciona. tenemos la etiqueta A, href y vamos a poner un enlace hacia www.google.com lo que estamos definiendo es por medio de la etiqueta A. Un atributo de esa etiqueta A es precisamente la dirección hacia el recurso a donde vamos a dirigir el enlace y el valor es una URL. ¿Cuál es el formato universal del recurso? Es establecer el protocolo, en este caso HTTP, FTP, aunque pudo haber sido también FTP u otros protocolos que se manejan en la cliente red. Después del protocolo van a ir dos puntos, aquí podría ser el puerto, no perdón, dos puntos, diagonal, 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 y después viene el servidor. Aquí en internet se trabaja con un DNS, es decir, un domain server, que quiere decir que básicamente un nombre en string, como en este caso www.google.com. Realmente es una dirección IP, pero es más complicado aprender una dirección IP que una secuencia de caracteres como google.com. Lo que hace el DNS es un servidor que tiene mapeado que esta dirección tiene en string, tiene asociado un IP, entonces aquí es donde va, le estamos diciendo a la URL el servidor a donde nos estamos dirigiendo. ¿Sale? También podríamos establecer en ese URL el puerto por el que vamos a entrar a ese recurso. Por default, aunque no pongamos ningún puerto, siempre va a ser el puerto 80. Si fuera un puerto diferente al 80, entonces ya tendríamos que ponerlo tácitamente como 81, 82, o el puerto que estemos accediendo. Cuando sea el puerto 80, es decir, el default, no ponemos nada. ¿Quién va a ser nuestro texto? Haz clic aquí. Y cerramos la referencia con slash a. Vamos a probar en nuestra página web cómo se ve nuestro recurso. Damos a F5 y aquí aparece. Lo primero que hay que notar es que nuestro texto toma forma de un link. Y si damos clic, ahí nos referencia hacia google.com. Sale. Voy a dar clic en atrás para seguir trabajando con este link. Esto es lo básico de la etiqueta a. Casi siempre es etiqueta a y la href. Para decir, más o menos de este estilo. Le doy F5 y fíjense cómo el cierre de nuestro slash a define que hasta aquí termina nuestro enlace. El siguiente texto ya no es parte del enlace, por lo tanto al hacer clic no pasa nada. Si no hubiera cerrado a, va a hacer que todo el texto sea link. Y si tuviéramos más páginas, más texto en la página, todo sería parte del link. Y a veces no tenemos eso, ¿no? Entonces es muy importante cerrar nuestro tag con slash a. Y vamos a ver que otros. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con los otros atributos que tiene nuestro elemento tag. Por ejemplo, el tag index, que es el número de elemento para poder establecer el tag. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Creo que es más representativo. El tag index. Y para poder ver el efecto del valor de este atributo, vamos a poner varios links. Este nos lleva a Google. Este es otro link. Este otro. ¿Qué tal Mike? Buenas noches. 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 al elemento 1, doy otra vez tab y me dirige al elemento 2, y otra vez tab y me dirige al elemento 3. Entonces vamos a cambiar el orden, 3 y 2, quiere decir que me deben enviar primero al último enlace, aquí ya se trabajó mi campo, es lo malo de trabajar con maquinas Windows. Dice que ya la memoria, que ya esta super llena, no se que. Ahí esta, ya despertó. Entonces aquí vamos a hacer 5, doy tabulador, me dirige al primer link, normalmente no hay tabulador, y el foco lo pone en el tercer link, puesto que este es el orden que yo establecí en nuestras tab y del link 2. ¿Para qué nos abre el foco? Bueno, es el elemento seleccionado, y por lo tanto si yo doy enter, estoy accediendo a link 2, y quizás eso nos va a ayudar a navegar por nuestra página. No se si alguien tenga alguna duda hasta aquí, si no hay dudas, por favor me ayudan levantando la mano. Ok. 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 Vamos a revisar el access key, dulce. Aquí vemos que el W3C nos indica que hay que poner un carácter. Y define la tecla de acceso del elemento. Ok. Bueno, bueno. Ahí estamos otra vez. Ok. Y el carácter que pongamos va a ser la tecla de acceso del elemento. ¿Sale? Entonces vamos a probarlo. Vamos a poner un access key. aquí a nuestro primer elemento, este y vamos a acceder a él por medio de la G. Vamos a este 5. Y aquí va a variar un poco de navegador a navegador. Cada navegador establece un acceso diferente. Es decir, algunos con control G, otros con alt G, pero de G9. Mientras encuentro el access key, el shortcut como lo maneja mi navegador. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes, vamos a poner en una tabla la siguiente información. Vamos a poner una tabla que tenga como campos, tipo, dato y observaciones. Esos van a ser los elementos o los campos de mi tabla. Vamos a ponerlo aquí en formato 1. Y en tipo, ¿a qué se refiere? Vamos a empezar a hacer una pequeña libreta de direcciones en HTML básico, de cómo va a quedar después con XJS. En tipo, vamos a poner, por ejemplo, móvil. En dato, va a ser el número de teléfono. Y en observaciones, vamos a poner opción 3 del menú. Es decir, las observaciones que tiene ese número. Vamos a poner Excel. Vamos a poner tipo particular. Y unas observaciones. Vamos a hacer una tabla en HTML que muestre por lo menos 5 días de contacto. En este caso, puse dos teléfonos, uno móvil y uno particular. Pero podríamos poner también un correo electrónico con las observaciones correspondientes y quizá un Skype. Entonces, vamos a hacer una tabla HTML que muestre por lo menos 5 vías de contacto. Es lo que yo busco, la tecla de acceso de mi navegador. Y quizá le sirva para los que utilicen Firefox. Y ahorita estamos de regreso. Una vez que tengan lista su página, levantamos la mano, por favor. Quiero decirlo. Gracias. 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 Entonces, como les comentaba, el método de acceso hacia las Axis Key va a depender del navegador con el que estén trabajando. Para los que utilicen Firefox 2, como en mi caso, va a ser Shift-Halt y la tecla de Acceso Rápido. Muy bien. Entonces, vamos a revisar algunos de los ejercicios. Vamos a ver quién ya terminó su ejercicio y qué nos los puede mostrar en pantalla. ¿Te parece bien si nos muestras este ejercicio, Brian? Ok. Ahí estamos. Ya te vemos. Y, primero, nos muestras tu cariño. Te voy a ver el micrófono para que nos platiques lo que hiciste. Adelante, Brian. Adelante, Brian. Ahí estás. Ok. Ok. Pues, primero, aquí está el código. Ok. Le puse un título. Diverte de direcciones. Y, bueno, aquí le puse un estilo 1. Y el título. Este. Es bueno. Este es aquí del. Sí, el ejercicio de direcciones. Diverte direcciones. El título con un H1. Correcto. Correcto. El título. Sí, sí. Atributo, ¿no? Sí, sí. Exactamente. El atributo title del H1. Ajá. Y, bueno, aquí definí la tabla con borde 1. Ajá. Los títulos de. De las columnas. De los campos. Ok. Y, los datos y observaciones. Y, aquí, toda la información. Este. De la tabla. Cada reunión. Con el tag TR, ¿verdad? Y, los campos con TD. Y, después, el resultado. La letra es por la configuración de mi navegador. Pero, bueno, así tendría que salir. Y, pues, normal. Ya, dependiendo de la configuración del tag. Ok. Pero, por eso se ve así. Me parece muy bien. El género también es por la configuración de tu navegador. Me imagino, ¿verdad? Sí. Sí, es por el tipo de letra que tiene el navegador. Ok. Pero, muy bien, Brian. Muchas gracias. No, nada. ¿Nos puedes mostrar tu ejercicio, Gabriel? Vamos a ver. Ahorita yo cambio el rol a que se hace el presentador. Y, en este momento, tendrás una pantalla ahí. Ah, ok. Esta es una otra máquina. Ok. Mike. Nos puedes mostrar tu ejercicio. Ok. Ahorita te va a llegar una solicitud. Donde le das OK. Y, ya automáticamente muestra tu escritorio. Y, voy a habilitar tu micrófono para que nos platiques lo que tiene tu código. Ahí tienes el micrófono abierto. ¿Pueden ver mi escritorio? Todavía no. ¿No te he llegado la solicitud para que aceptes y nos muestres tu pantalla? ¿No? No, no lo veo. Ok. Aguéntame tantito. Ok. Aguéntame tantito. Ok. Ok. A ver, ¿puedes moverte ratón? Lo estoy moviendo. Ahí ustedes deben de ver el mío, ¿no? Ahí estoy moviendo el ratón. Y déjenme pasar el cable. ¿Puedes moverte ratón? ¿Me indica en cuando se vea? Ok. Tienes que darle en Share My Desktop para que podamos ver tu escritorio. Y lo pongo OK, ¿no? Exacto. Ahora es China. Ok. Ya vemos tu escritorio con la página en rojo. Ajá. Estoy en Mozilla PowerSpot. Estoy viendo una editora que se llama CatWrite en Linux. Hola. Y tu código, ¿podemos ver el TGAT? ¿TGAT? Ajá. Es lo que estaba viendo. El otro chavo tiene TGAT y yo nada más TH. ¿Tiene que ver con la versión de HTML o por qué diferente? Ah, mira. Por default, el TR está bien. Pero para darle un poco más de contexto, el renglón va a ser nuestro header. Es decir, el renglón que va a tener las columnas de tipo cabecero, vamos a utilizar en lugar de TR, el TGAT. Ah, ya. Yo luego con la etiqueta TH. La TH es para el campo y el TGAT es para el renglón. Con el TGAT defines que el renglón va a contener campos de tipo cabecero. Ah, ya. Vale. Digamos que el navegador con TR lo interpreta muy bien, pero con fines de mayor elegibilidad de tu código. ¿El código? Ah, bueno. Y tienes los TRs con los respectivos TPS para los campos. Ok, y me parece interesante cómo utilizaste en el correo de jonac.hotmail para las observaciones un nuevo espacio, es decir, un espacio en blanco, ¿no? Un carácter especial que define el espacio en blanco. Esto es para que la celda conserve su ancho, me imagino. DIMENSIONA. DIMENSIONA. Ok. Y... Podemos ver el resultado. Ahí veo que también utilizaste el atributo ONLINE del table y el borde. DIMENSIONA. 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 Los encerrarlos en combinado. ¿Van entre comillas? Sí. Digamos que hay ciertas sintaxis que los navegadores interpretan bien, pero muchas veces el estándar es solamente por legibilidad. Ahí sería utilizar comilladores para establecer el valor de un atributo. ¿Vale? Y podemos ver el resultado de tu página. Ajá. ¿Se va bien? No, ahí está. Está en la parte de atrás del editor. Ajá. Ahora sí. Ok. Bien. ¿Nos podrías mostrar qué pasa si no le pasas el carácter de nuevo espacio en blanco? Ajá. Es decir, que lo quitas, lo guardas y refrescas. Sí. A ver. Sí. No sé qué pasa si no le pones la celda. Exactamente, cuando lo detecta como vacío, pone el burro de ancho a cero. Entonces, parece interesante tu ejemplo, por ese sentido, de que utilizaste el carácter de espacio en blanco. Muchas gracias, Mike. Entonces, vamos a continuar con lo que vamos a trabajar. Ah, ok, Gabriel ya se conectó con la otra máquina. ¿Nos quieren mostrar tu ejemplo, Gabriel? Ahí estamos viendo la máquina de grabar. Voy a habilitar el micrófono para que puedas platicarnos lo que tenemos en tu COVID. Ahí estás, Gabriel. Ahí estás bien. Sí, bueno, este es mi código. Aquí tenemos las etiquetas o los tags de lo que es el error. Sí, la red, tengo un título que tiene en la página, donde hace direcciones, luego el cuerpo, que tiene de color, bueno, este color. Las letras van a hacer con este color. Un, si hay uno, el que tiene un atributo título, luego el cuerpo que escriba tabla, porque el visual dice tabla. Ok. Y en el H2, también un atributo título o title, que dice tabla, que dice que puede una tabla, un párrafo, por otro menos nos dice como una descripción, que está haciendo una tabla para practicar las etiquetas de esta. Y bueno, ya viene la definición de dónde va esta tabla. Aquí está la tabla para practicar el encabezado en THCFA. Ajá. En tipo de datos y observaciones, y luego ya el cuerpo, que es el T-Bore, que vale, y la del placer. Correcto. Y cada uno, bueno, al interior, los ganglones, y el contenido de cada uno de las columnas. Ok. Solo como observación, en el primer teléfono móvil, en el menú, utilizar en lugar de U acentuado, el carácter especial para U acentuación. Pero me parece muy bien. Gabriel, en este ejemplo, no le senté pesada por hacerlo rápido. Sí, claro. Muy bien. Me parece muy bien, Gabriel. Entonces parece que ya lo entendimos. Así que vamos a... Yo creo que vamos a dejarla aquí con HTML, de cualquier forma. Vamos a... ¿Podría mostrar una cosa? Claro que sí. También dio esta etiqueta de T-Bore. Y esa no la... Bueno, no la habíamos... O no, menos no la habías platicado. Ah, claro. T-Bore es para definir el cuerpo de la tabla. Para que los ganglones se vean como información, más que como cabecera. Aunque no sé si encontraste algo más interesante sobre esa etiqueta. No, solamente voy a comentarlo. Bueno, que se podría... Bueno, se puede utilizar también esta... Bueno, la quita si no afecta, ¿no? Está muy como para... Exacto. Y eso me gusta porque me da un poco más de visibilidad. Y siempre hay que buscar eso en cualquier lenguaje, ¿no? Y muchas gracias. Eso espero que lo ocupemos también nosotros. ¿Es todo, Gabriel? Sí, es todo. Muchas gracias. Entonces, les comentaba que vamos a estar viendo etiquetas durante todo el curso. Con esto creo que podemos ya dejar en paso un poquito el HTML porque me interesa ver un tema. Un tema también. ¿Cómo funciona el CSS? ¿Cómo vamos a establecer en un archivo nuestro contenido de página y en un archivo separado el estilo que va a regir esa página? Ese es el objetivo de los CSS, mantener separado el contenido del estilo. Entonces, vamos a ver aquí la presentación. y vamos a lo que son hojas de estilo. Déjenme ver. Gracias. 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 Vamos a ver rápidamente qué son las hojas de estilo, y básicamente podríamos decir que su acrónimo es Cascading Style Sheets, es decir, hojas de estilo en cascada, y es un mecanismo que nos va a ayudar a establecer cómo queremos que se vea nuestro documento en pantalla. Y también podríamos hacer un CSS específico para una página que se va a imprimir. Es decir, en el CSS vamos a establecer tanto el layout, es decir, cómo se acomodan los elementos de mi página, los colores, los niveles de los diferentes headers, etc. Esto nos va a ayudar a mantener diferentes tipos de vistas para una misma página, para un mismo contenido. ¿Cómo funciona? Básicamente son reglas que vamos a estar utilizando, y esas rimas se definen como selector, es decir, un selector de contenido y una declaración, es decir, la afectación que vamos a tener por ese selector. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, aquí tenemos el H1. Vamos a definir, en este caso el selector es H1, y quiere decir, todos los tags que tengan como etiqueta H1 vas a establecer esta declaración, color, dos puntos, y aquí podemos utilizar un código hexadecimal como lo habíamos tratado, en este caso el red, ya es un tono específico de rojo, y lo podemos utilizar en nuestra regla para la declaración. H1 es el selector, mientras que llave de apertura y llave de cierre es la declaración. Podemos establecer varias propiedades para ese selector. En este caso solamente está el color, pero podríamos poner también la fuente, que queremos que tenga ese header, y de cada propiedad, es decir, color, y después el font, va a estar separado por punto y coma. Y los valores para una propiedad se van a establecer con nombre de la propiedad, dos puntos, y el valor para esa propiedad. Vamos a hacer este ejemplito, a ver cómo funciona. Lo vamos a hacer ahorita en el mismo documento, aunque más adelante vamos a ver cuáles son las formas para integrar un CSS que está en otro archivo, en esta página. De hecho esto es algo que hay que evitar, pero que no, ahorita en términos sencillos vamos a ver cómo funciona bien. Dijimos que vamos a tener un selector, H1, y después la declaración, llave de apertura y cierre. Punto y coma. Lo que puse es una etiqueta style, dentro del G, para definir nuestra regla, que es el selector, color, más la declaración, y vamos a ver el efecto que tiene. Ahí entramos F5, y vemos que los elementos con H1 no los va a establecer con color rojo. Siguiendo con la lámina, ahí es cómo funciona. Siempre recuerden, selector, más declaración, y en la declaración vamos a estar estableciendo diferentes propiedades con diferentes valores. ¿Qué propiedades y qué valores? Esto también lo vamos a estar consultando en la referencia rápida de la W13, puesto que son muchísimas. Y bueno, vamos a estar analizando solamente las que más nos van a ir sirviendo. Ahora, ¿para qué nos sirve el CSS? Más que nada para dar estilo a nuestros documentos, tanto HTML como XML. Esto es muy importante, porque podemos hacer también una hoja de estilos para documentos XML. Y la función principal es separar con la presentación, como lo hemos venido repitiendo. Y, básicamente, estas reglas nos van a servir para definir cómo vamos a mostrar los elementos, es decir, vamos a entender por elementos los tags, o las etiquetas, o las etiquetas, ¿saben? Es decir, como las que hemos visto ahorita, h1, la, para dos links, etcétera. ¿Saben? Y esta es la parte a la que quería llegar. ¿Cómo poder establecer un hoja de estilos para nuestra página web? Tenemos tres formas principales. La primera de ellas, y la más conveniente, tenemos una hoja de estilos externa. Es decir, un archivo .css, con extension .css, y la vamos a integrar, ¿sale? La segunda es como lo hicimos ahorita, estableciendo un elemento style, y dentro de las etiquetas style, apertura y style, el cierre, vamos a ir poniendo nuestras reglas, vector y la regla. Aquí están olvidando que ustedes pueden establecer varios selectores en una sola regla. Por ejemplo, aquí h2, que también interprete con color rojo, sepan los selectores, y la regla que van a aplicar para ambos selectores. En este caso lo estamos diciendo, los elementos h1 y h2 muéstranlos en color rojo, ¿sale? Y esa es una forma también de establecer una hoja de estilos. Y la tercera va a ser utilizando estilos directamente sobre aquellos elementos que lo permiten a través del atributo style. Es decir, vamos a ir a un elemento en específico. Por ejemplo, vamos al párrafo. Ah, pues de hecho aquí lo tenemos. Esto es la tercera forma de establecer un estilo en nuestra página web. Es decir, que estas dos últimas, tanto esta como esta no tanto, pero también hay que evitarla, puesto que si posteriormente queremos cambiar el color a nuestros párrafos, tendríamos que estar buscando todos los elementos, todos los atributos style de nuestra página web, los cambiando de color. Es mucho más fácil hacerlo desde un archivo externo, cambias en un solo archivo y cambia toda tu web en un instante. Entonces, ese es el objetivo. Ahorita ya no nos da tiempo de seguir viendo etiquetas y CSS. Vamos a hacer solamente para que se lo lleven como tarea. Vamos a definir un style en la página que hicieron para mostrar las diferentes vías de contacto. Vamos a establecer un style para que el elemento table, en donde definan como selector el table, y como regla o como declaración el border igual a 1, para que ya no pongan el border aquí, sino que automáticamente establezcan solamente table, y lea del estilo que tiene que ser con border 1. ¿Sale? Eso lo dejamos como ejercicio, y les voy a pedir, de favor, subimos a la página para revisarlo la siguiente sesión. Recuerden que el curso lo cambiamos de horario, vamos a empezar a las 9, y esto a petición de Mike. Mike, creo que cuando comentamos el cambio de horario, les decía a tus compañeros que nos estaba solicitando el cambio hacia las 9 de la noche, y bueno, todos aceptaron. Así que el curso lo cambiamos de 9 a 11 de la noche, esperando que a todos se les facilite un poco más llegar. ¿Sale? Entonces como ejercicio, vamos a dejar la hoja de estilos para nuestra página de table. Y, a otra cosa Mike, cuando utilizas el chat, hay una opción arribita que dice send to. Ahí vamos a establecer a everyone, para que todos te puedan ver en tus comentarios. ¿Sale? Aunque yo les digo a los demás que Mike dice que, muchas gracias, que son ustedes muy amables por hacer el cambio de horario. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a dejarla aquí. En la siguiente sesión vamos a estar trabajando con más CSS, más etiquetas HTML, pero vamos a integrar ya un nuevo elemento de dinamismo a nuestra página web, que es el Javascript. Vamos a aprender a programar orientado a objetos con Javascript. Y una vez que tengamos los elementos, por lo menos en los elementos base, vamos a poder ya iniciar con nuestro código PHP, y es decir, vamos a comenzar a configurar nuestro Tomcat y empezar a ejecutar nuestros primeros PHP. Una vez que ya tengamos también la parte de PHP revisada, vamos a regresar a HTML para hacer formularios, y empezar a capturar la información desde nuestro poco, pero creo que vamos a buen ritmo. Así que, pues que descansen. Les agradezco su tiempo. Nos vemos el martes en punto de las 9. El link lo vamos a publicar por ahí de las 8.45, es decir, 15 minutitos antes para que nos vayamos conectando todos. ¿Sale? Recuerden que espero sus comentarios en el Facebook de Mesh México, de tal manera que, pues, todos podamos retroalimentar el curso, y el video estará disponible a partir de mañana a mediodía. ¿Sale? Pues que descanse y que disfruten el curso. Mientras tanto, me despido. Bye bye. Gracias. 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 Gracias.